¿Se puede saber para qué narices pides que me destinen aquí? ¿Qué motivo puede mover a alguien para matar a siete personas de esa manera? Es algo que he tenido que estar preparando durante muchos años, ¿no? Muchas preguntas sin responder. Demasiadas. ¡Coris! ¡Fuera de c... Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Hasta la vista.